Siempre les digo a los militantes más jóvenes que me preguntan o cuando hay alguna discusión que refiere al panorama latinoamericano que encuentren textos de Darcy Ribeiro. Les he explicado en varias oportunidades que mucho de lo que hace Galeano ha sido a través de lecturas de Ribeiro. Y les voy a dar un ejemplo concreto que va a dejar bastante graficada una cuestión. Hubo en Brasil un conflicto que refiere al caucho sacado de los árboles que tuvo por defensor posicional de los macheteros del caucho, se le llamaba acá en un momento. Estaba Chico Méndez a la cabeza de una disputa gremial y política. Y además la triple frontera con Brasil, la que da vía hacia el Amazonia, es una región de intereses políticos impresionantes a nivel universal. Yo creo que si hay marcianos, el lugar donde se van a posicionar es la triple frontera. ¿Me entendés? Por el acuífero guaraní, por infinidad de razones. Porque llegan a todos lados, a Brasil, a Argentina, a los lugares más grandes de Latinoamérica, a los lugares más ricos, en fin. Es por una cuestión de poder... Si vos decís Mercosur, el voto de Argentina y de Brasil tiene un peso histórico de la concha de la lora y si no está esa coalición unida dentro de un panorama latinoamericanista y contenido social de izquierda, fíjate como que fácilmente giran todos los demás países a derecha, ¿no? O sea, ¿está claro? Entonces, bueno, la cuestión ahí es que la enorme extensión territorial y la desigualdad de desarrollo de sus diversas regiones hacen del Brasil un país de violentos contrastes en el que tribus indígenas vírgenes de todo contacto con la civilización son contemporáneas de grandes metrópolis modernas. Aquello que para el Brasil del litoral es la historia más remota solo registrada en los documentos de la colonización para el Brasil interior es crónica actual. Ese conflicto que generalmente cuando me consultan al respecto las únicas que me dan pelota son las minas que estudian lingüística y antropología por algún motivo que no logro comprender porque ni las estudiantes de historia ni las de ciencias políticas me dan bola y las estudiantes de antropología y lingüística sí. Y cuando después en debate ven debatir a minas que estudiaron antropología sobre política y a minas que estudiaron sociología que también incurren en leer a Ribeiro que se llama Darcy pero es un tipo, no es una mina entonces ahí se prenden las otras a leer los textos de Ribeiro. Bueno, la cuestión es que es bastante crucial el laburo que hizo es infernal, es bastante importante y además sirve como palanca para entender otros es como cuando vos querés leer el origen de la familia si vos querés hablar de dialéctica hegeliano-marxista y no lees el origen de la familia y no tenés una revisión antropológica de la historia del hombre y medio que vas a estar al pedo cuando estés hablando también del conflicto vasco cuando forma Euskadi una izquierda competitiva electoralmente que busca la vía democrática sin armas y en el mismo sentido podría pasar región por región del mundo explicando cada situación sobre un montón de cuestiones que hacen a este punto clave pero bueno que cada quien haga lo que le parezca mejor pero las que se quejaron por la ventaja que le sacaron otras personas dentro del debate de qué significaba un socialismo sudamericano y demás y bla 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 y cómo había acertado yo lo que iba a pasar con Cuba y las que me dieron bola acertaron también y las otras no bueno, ahí tenés la respuesta no hay mucha vuelta que darle es bastante simple lo mismo con Brasil ¿por qué acerté con el tema de Brasil? por la misma cuestión lo hubieran leído antes no estaríamos ahora haciendo esta aclaración ni esta explicación que es medio al pedo ya